Pierde la vida una persona al ser atropellada por un auto en Guadalajara. El percance ocurrió sobre el periférico norte en su cruce tanto con la calle Egipto, como con Cecilia Pacheco en la colonia El Betel, donde según autoridades, cuando cruzaba la fallecida el periférico, fue embestida por un automotor del cual no se tienen mayores datos. El cadáver pertenece a una mujer de entre 60 y 65 años, el cual se encuentra junto al camellón central. Tanto autoridades municipales como estatales, resguardan la zona a espera de personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Notis Sistema, Alejandro López Fonseca.